Pío, pío, pío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, también han visitas Tarde y noche, pío, pío, pío Cuando se levantan, dicen mamacita Cuando se levantan, dicen mamacita All the chicks are snagling Sleep the little chickies Till tomorrow morning When the little chicks wake They say mommy, mommy We're so very hungry Give us little wormies Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, también han visitas Pío, pío, pío Pío, pío, pío